¿Qué tal taberneiros? Bienvenidos a esta nueva sección dentro de la taberna celtista en la que nos pasaremos, tanto yo como mis compañeros, a dar nuestra opinión, diferentes puntos de vista sobre ciertos temas de actualidad. Hoy, para inaugurar esta nueva sección, voy a hablar de estos seis primeros partidos y de las sensaciones que me encuentro, tanto mías como en general en redes sociales y demás, sobre este arranque del Celta. Actualmente, el Celta ocupa la novena posición de la primera división, lo cual, y comparando con la temporada pasada, son números que, oye, prometen. ¿Para qué mentir? Lo sorprendente es que, bueno, primeras jornadas, partido contra el Alavés, partido contra Valencia, 2 de 2, 6 de 6, hay gente que empezó a escuchar la música de la Champions. Yo, yo, debo estar sordo, pero no la escucho. Dos jornadas después, hay gente que escucha la de Europa League, yo no la escucho. ¿De verdad nos vamos a pensar que en la jornada 6, 7, si contamos ya la de este próximo fin de semana, creéis que el Celta ha hecho méritos como para llegar a una competición europea? ¿De verdad hay gente que por la situación del momento quiere vender que estamos para Europa? Yo creo que es un pensamiento equivocado, una moto equivocada. Tenemos que ser conscientes de quién somos. A principio de temporada nos dicen, con este equipo nos vamos a salvar, lo firmo. Lo firmo, nadie dábamos un duro por este equipo. Porque sabíamos que era el mismo equipo prácticamente la temporada pasada, con 3 fichajes, que al saber tú, cómo salen. Ahora claro, de 6 jornadas, ganas 3, pierdes 3. 9 puntos, 18 posibles. Ni tan mal. Ahora bien, y hablando de objetivos. ¿De verdad creéis que Europa es un objetivo real? Yo creo que a largo plazo sí. 2, 3 temporadas. Primero hay que afianzar, perdón, lo que ya tenemos. Y a partir de ahí vamos a pensar en cosas chingonas, en cosas grandes. Afianzar el bloque, reforzar posiciones, regular sueldos. No derrochar en fichajes. Traer cosas acordes a lo que pide el entrenador y a su estilo de juego. A partir de ahí vamos a empezar a pensar. Vamos a empezar en la llegada de resultados. Vamos a encontrar el equilibrio dentro del equipo. Bien es cierto que sí, estamos novenos, situación cómoda. Pero también somos uno de los equipos de Europa que más goles encaja. Si miramos los números, el Celta lleva en 6 partidos 13 goles encajados. Lo cual sale una media de 2 con algo goles por partido. También marcamos, llevamos nuestros 14 goles. Jugamos bien, pero hay muchísimas cosas que mejorar. Sobre todo en nivel defensivo. El equipo ataca bien, tenemos gol, más o menos todos los jugadores se van sintiendo importantes. Pero todavía falta ese equilibrio. Si queremos realmente llegar a algo más que pelear año tras año por la salvación, tenemos que encontrar ese punto de estabilidad. Venimos de años muy malos, sí, de sufrir hasta la última jornada, sí. Pero por eso no se nos tiene que ir la cabeza a cotas altas. Hay veces que queremos saltar tan alto que una vía hacia arriba el golpazo que te metes al bajar es muy duro. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Tenemos que recordar de dónde venimos. Y a partir de ahí, poco a poco, y con cabeza, ver dónde vamos. Ya os digo, yo las melodías de Europa sigo sin escucharlas. ¿Qué opináis vosotros al respecto? Os leo abajo en comentarios. Un saludo, taberneiros. Gracias.